Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver en este vídeo cómo podemos comprobar quién ha visto nuestros vídeos en TikTok. Así que para esto vamos a entrar directamente a la aplicación y una vez que estamos dentro de la aplicación entraremos al perfil. Luego buscaremos el vídeo al que queremos comprobar quién ha visto este vídeo, ¿no? Y vamos a hacer un clic por aquí, por ejemplo. Entonces, una vez que hacemos un clic en vídeo, vamos a entrar donde ponen los mensajes y si te fijas aquí en los mensajes aparecen los usuarios que ha visto tu vídeo y también los que han interactuado con él y le han dado un corazoncito. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!